Y hoy se me viene a la mente que bien le caería leer un poco al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, no sé si viste sus declaraciones, el comunicado que sacó el INE y metiéndose por el arco del triunfo, la imparcialidad del árbitro para tirarle con todo al populismo, en clara referencia Andrés Manuel López Obrador, estarás de acuerdo. Mira, el INE es una institución que goza de mis más profundas sospechas históricas. El INE avaló fraudes electorales en este país. El INE sabía que se estaban comprando votos, sabía que había túneles mediante los cuales dineros ilegales estaban financiando las campañas del PRI del PAN. Y se lo callaron. Avalaron fraudes electorales nacionales. El mayor pecado que se puede cometer en un país, negarle el derecho a los ciudadanos a elegir a sus autoridades. Entonces, mis relaciones con el INE no son particularmente amistosas. Espero, por el bien del INE, que en las próximas elecciones se comporten a la altura y en lugar de estar haciendo declaraciones más o menos tontas sobre populismo o no populismo, de veras ya nadie les cree sean un árbitro imparcial, que persiguen el delito electoral donde se encuentren.